Al resguardo indígena de Santa Teresa, en el municipio de Pueblo Rico, llegó un equipo de profesionales de la Secretaría de Salud, el Hospital San Rafael de Pueblo Rico y 24 jóvenes de la Fundación Creadores de Sonrisa de Pereira, con el fin de adelantar una brigada social donde se trataron temas como el autocuidado, la familia, políticas de mujer, deberes y derechos de las poblaciones vulnerables, entre otros. La jornada terminó con un poco de actividad física, convencidos de que el propósito continúa, avanzar con resultados positivos donde las comunidades sean beneficiadas.